Hola Débora, ¿cómo estás? Hola Jamel, muy feliz de poder seguir una semana más con nuestras hermanas para aprender más acerca de la vida de Esther. Qué bueno. Débora, quiero empezar preguntándote y me imagino que tú has escuchado alguna vez hablar de lo que dice la suerte o la palabra la suerte, ¿verdad? Bueno, sí, yo he escuchado algunas cosas acerca de este tema, pero dime tú qué has aprendido. Bueno, algo que yo he aprendido y ahora lo he reforzado a través de este estudio de Esther es que no hay cosa tal como la suerte. Muy por el contrario, lo que sí sucede es que todo en este mundo está bajo la providencia de Dios, incluso hasta el resultado de lanzar los dados está bajo el control de Dios. No hay nada fuera de su control, aún lo más feo que te haya podido pasar a ti o a mí. Sí, estoy completamente de acuerdo y creo que por algo también nosotros creemos y decimos y profesamos que Dios es soberano, porque ciertamente creemos que Él está en control de todas las cosas. Así es. Y al inicio de este capítulo 3, encontramos un nuevo personaje y encontramos a este señor que se llama Amán, que lo vemos en el versículo 1. Solamente el hecho de ver quién era Amán nos dice mucho de él. Amán era Agaguita. También sí es un nombre raro, pero esto quiere decir que también es un hombre. Cuando lo vemos aquí, vemos lo que es Agaguita y todo lo que tiene que ver con el trasfondo de dónde viene y que era parte de uno de los pueblos que Dios había mandado a destruir. Y vemos eso viene desde allá, desde Saúl hacia acá. Pero algo con este personaje es que este señor, Amán, está creciendo en poder. Es una persona que es influyente. Y como en una obra de teatro, como habíamos dicho, vamos a decir que Amán es el antagonista de Mardoqueo. Algunos creen que Mardoqueo mantuvo un resentimiento personal contra Amán, pero parece más bien que su vida, la de Mardoqueo, se caracterizó por convicciones y no por orgullo. Y eso es importante resaltarlo. Sí, creo que entonces nosotros podríamos decir que nadie podía influir en él. Su vida no muestra alguna evidencia de que fue motivado por el temor al hombre, sino que en todo momento era motivado por el temor a Dios. Es por eso que cuando Amán se da cuenta de que Mardoqueo no se inclinaría ante él y literalmente estaba gruñendo de ira, me las pagarás. Y Amán tenía grandes planes de cómo haría que Mardoqueo pagara por este desliz. Y sabes que muchas veces nosotras somos como Amán. Queremos controlar la circunstancia, controlar a los demás, queremos aferrarnos a nuestros planes, al poder. O simplemente cuando los demás no hacen las cosas como nosotras queremos a nuestra manera. Entonces, eso nos hace salirnos de nuestras casillas. Es cierto. Y creo que esto nos lleva a actuar como Amán, quien no estaba contento con simplemente hacer que Mardoqueo pagara. Sí, exacto. Así es. Y sabes que entonces, una vez que Amán concibe el complot y decide qué es lo que va a hacer, Entonces, ¿qué hace? Él va donde el rey a buscar apoyo y autoridad para implementar ese plan que ya él tenía. Amán calumnia a los judíos con el rey Jerjes. Y aunque él no le dijo específicamente al rey quiénes eran estas personas, su manipulación, los engaños, pareciera ser como que ese era el único camino para él lograr su venganza. Y creo que esto quiere decir que Amán ahora tiene la autoridad de actuar en el nombre del rey, ¿no? Exactamente. En esta interacción vemos cómo él tiene un desprecio tremendo por la vida humana, incluyendo a aquellos más indefensos, como son mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Y lo vimos anteriormente también en el trato que Jerjes le daba a las mujeres. Y ahora en la rapidez en la que él emite un decreto para exterminar a una raza que era realmente minoritaria. Esta devaluación de la vida es una característica de una óptica que no reconoce que Dios es el creador y dador de la vida. Y actualmente en nuestra cultura, ¿tú dónde podrías decir que ves este menosprecio por la vida, Yamel? Pues entre todos los que podemos ver, yo pienso que el aborto pudiera ser una de esas tantas formas. Y a la vez pienso que podemos ver un contraste con Mardoqueo, cuando Mardoqueo valoró la vida de Esther al momento de recibirla. O en mi caso, cuando mi abuela le dijo a mi mamá que no siguiera intentando el aborto y abortarme en ese sentido. ¡Wow! ¡Claro! Pero qué bueno es que aún para aquellas personas que han cometido o no un aborto o alguna violación, cualquier tipo de pecado, al venir a Cristo es una cosa hermosa, maravillosa, saber que somos nuevas criaturas en Cristo. Y también pienso que debemos despojarnos de cualquier cosa que sea parte de nuestro viejo hombre corrompido, de cualquier hábito pecaminoso, malas actitudes, motivaciones impuras y ese tipo de cosas sucesivamente. Pero creo que también no es suficiente despojarnos de la vida vieja y en su lugar, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, debemos activamente vestirnos del nuevo hombre, cualidades de la vida de Cristo en nosotras. Amén. Y sabes que todo lo que dices es verdad, es correcto. La esperanza no está perdida. Por más triste y dolorosa que haya sido la experiencia que te haya tocado vivir, qué bueno es saber que en esos momentos siempre podemos confiar en que habrá un pero Dios. Dios es rey sobre toda la tierra. Ningún edicto, ninguna violación, ningún aborto puede forzar su mano. Dios en su soberanía está usando a las personas para cumplir sus propósitos, para establecer su reino en esta tierra, incluso ahora, aún cuando todo lo que nos rodea parece indicar lo contrario. Dios recuerda que Dios ya ha preparado los instrumentos para anular el mal, a su forma y en su tiempo. Amén. Completamente de acuerdo. Muy cierto. Y así es como nosotros estamos llegando al final de nuestra semana 3. Muy contentas de que sigan con nosotros. Y les animamos mucho a memorizar el versículo de esta semana, que es Esther 4.14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!